Venga, tenemos ya instalado el Oracle VirtualBox y voy a crear una máquina nueva, ¿vale? Voy a instalar el sistema operativo Ubuntu aquí dentro. ¡Nueva! Lo puedo instalar afuera pero lo he instalado adentro. Vamos a ponerle aquí Ubuntu. ¿Veis? Ya sabe que es una versión de Linux, que es un sistema operativo gratuito en la mayoría de sus versiones, que en versiones que es de pagar, pero es gratuito en la mayoría de sus versiones. Ubuntu 64, hay un montón de versiones, nosotros hemos instalado Ubuntu porque es el que es más fácil de usar, me parece a mí. Siguiente. RAM. ¿Cuánto RAM tiene esto? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo miro la RAM que tiene? Equipos, propiedades. 4 GB de RAM, le voy a dedicar 2, ¿vale? Con 1 debería ser suficiente, pero si le dedico 2, que son 2048 MB, 2 GB, pues irá un poquito mejor, ¿vale? ¿Queda un disco duro ahora? Vamos a darle 10 GB, pues yo le voy a dar... ¿Cuánto le damos? 30 GB, pues vamos a ponerle 30 GB, ahí tenemos de sobra. No. Modo experto, le voy a dar modo experto, porque quiero saber yo el tamaño que tiene. Tamaño de archivo, 10 GB, ¿no? Vamos a ponerle 30. Hay que darle a modo experto cuando llegue a lo del disco duro, por lo menos. A 31, se da igual. Formato el que quiera, crear. ¡Hala! Ya está. ¿Ok? Y ahora le tengo que decir dónde está el Ubuntu. Aquí en almacenamiento unido. Simula. Que tiene un DVD aunque no lo tenga. Y selecciona la imagen de disco que es el archivo ISO. Que os he pasado. ¿Vale? ¿Dónde está el Ubuntu? Pues el Ubuntu está aquí. Mónica. Aquí. Y entonces va a arrancar desde ahí. Se supone. Ya ha empezado. Le doy a iniciar. Y tengo un ordenador dentro de otro. Con estos ordenadores nuevos, la instalación, que la otra vez fue penosa. Larga y... Muy lenta. Yo creo que aquí irá mejor. ¿Vale? Ya está. Ya empieza la instalación de Ubuntu. De aquí para adelante es muy fácil. Muy fácil. ¿Ok? Tenéis que tener cuidado porque al estar aquí dentro y no funciona el ratón. Veis. Os vais fuera. Os vais dentro y no sale. Hasta que no... Este dentro no... No va a salir. Se supone que ya tendría que haber arrancado. Se supone que ya debería llevar un rato ahora. Vamos, chicos. Ya lo ponemos a instalar. Lo dejamos instalando. Ya para cuando llegue Raúl. Lo deja instalando. Es independiente. Podéis trabajar con el ordenador sin problema. Vamos, va a ir un poco más lento. Pero no mucho más lento. Este ordenador es nuevo, no. Y ahora tiene que empezar una instalación. Parecía la de Windows. Parecía. Está en inglés. Lo vamos a instalar en inglés. No, ¿verdad? Español. No probar. Le das y a instalar. Y ya os va preguntando dos o tres cosillas. Pero son dos o tres cosillas que no... Descarga actualizaciones. No. Vamos a dejarla ahora. Y ya el... Esto sí le daría yo. Si tenéis internet. Mejor darle ahí. ¿Vale? Lo descarga actualizaciones. Y aprenderemos a instalar actualizaciones. Fijaros. Abajo de la máquina virtual. No salen los dispositivos que tiene. ¿Vale? Tiene un disco duro SATA. De 30 GB. Que es un archivo realmente dentro del ordenador. O sea. No hay ningún sistema operativo. Lo que quiero hacer. Borrar el disco. Instalar Ubuntu. ¿Vale? No hay ningún sistema operativo en la máquina virtual. Aquí no os vais a cargar Windows. Esto es independiente de Windows. Esto es un archivo que hay dentro de Windows. No os lo vais a cargar. ¿Vale? Le decís que sí. Que él ya sabe hacer las particiones que tiene que hacer. Cuando tenemos que instalar Windows al principio. Acordáis que tenemos que borrar particiones y eso. Pues aquí este lo hace solo. Ahora. Ceuta. No, no. Madrid. Pues ya está. Esto ya no voy a seguir porque os vais saliendo y me vais preguntando. Es muy fácil. Español, español. ¿Qué vais a poner? Chino, mandarín. Tu nombre. Pues aquí ponéis vuestro nombre. Aquí sí podéis poner vuestro nombre. ¿Vale? El nombre del equipo. Contraseña no voy a poner. ¿Vale? Voy a poner solicitar. Vamos a poner contraseña. No. No porque si no luego me vaya a fastidiar. Iniciar mi sesión automáticamente. Pero es que me pide contraseña. Para continuar. Bueno. Venga. ¿Cuál es la de siempre? Aluno con mayúsculas. Vale. Venga. Empezar. Pues si no nos va a dar tiempo. Esto es dejarlo. Cuando yo venga tercero. Está ya instalado.